UNESCO WFUCA y también con todos los proyectos para que México y su campo se desarrollen mejor. Les mando mucho cariño, unos abrazos y es un honor para mí ser la reina de la agricultura. Lamentablemente no pude estar el día de hoy, pero estaré pronto en México apoyándolos, dándoles mi mejor resultado de esta gira. También quiero agradecer al arquitecto Alcántara, a Luis Rosay Medina y Antonio Castillo por todos los apoyos recibidos y por todos los proyectos en los que estamos encaminados. Les mando un beso, bendiciones y que Dios bendiga México.